así mi gente así familia vamos a comenzar a construir otra adición que otro trabajito aunque sea salga para la noche ya tiraron el piso ahora nos toca este premiar así como este este mire este es un como le dicen este un granero un granero aquí le dicen granero y ahí atrás está la adición a las a los tractores y va a vivir las personas según ahí estamos maestros preparándose solamente vamos a esperando que llegue el plano para pedir las medidas no le gustaría un término así sin familias en medio del bosque